Ven, chaparrita, córrele. Este es mi turbo, no tengo más turbo. Hola, Benji. Oigan, amigos, quiero contarles algo bien bonito. Es que de verdad que se siente bien lindo cuando te escriben los adoptantes para decirte que los perritos ven la tele cuando ponen videos míos y ven la tele y se emocionan o me ladran. ¿Quién es el que ladra? Osito. Es el que ladra mucho. Osito cuando nos ve en la tele ladra. Le ladra la tele. Fue el video que nos mandaron. Y ahorita me acaban de mandar un video de este Ramoncito. Mati, espérame, Mati. Hasta ahí, Mati. De Ramoncito, amigos, viendo la tele. Dice, Maduro, que hasta ahorita no le había puesto ningún video de nosotros a Ramoncito porque le da miedo que Ramoncito se sienta abandonado o algo así. ¡Ey! 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 Hasta ahí. No, 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 no. Véngase por acá. Hasta ahí. Por este lado. Que Ramoncito se sienta mal. Y entonces ahí, ahorita me mando un video y se ve tan lindo, amigos, viendo la tele. Volteé a ver a Maru y luego volteé a ver la tele. Volteé a Maru y luego volteé a ver la tele. De verdad que es bien bonito. Mamá me ha dado videos de lucecita viendo la tele, de Osito viendo la tele, de Ramoncito viendo la tele, de Cayú, la... que nosotros le pusimos chatita, la que rescatamos también hace poco. Y también me dice que cada vez que ven videos míos, Cayú se queda viendo la tele. Y fíjense, aunque Cayú estuvo muy poquito tiempo con nosotros, ella como quiera nos extraña. De verdad que son tan agradecidos, son hermosos los animalitos. Ellos saben, saben que nosotros los salvamos, saben que nosotros los quisimos. Por ejemplo, Ramón estuvo muy poco tiempo con nosotros también. Se casó dos, tres semanas. O sea, estuvo con su familia, y luego hogar temporal, y luego conmigo, y luego se fue luego con Maru. No me acuerdo cuánto estuvo con nosotros Ramoncito, a lo mejor un poquito más un mes, pero estuvo bien poquito tiempo. Y él como quiera nos ama, nos extraña, nos ve en la tele, y es bien bonito, amigos, cuando los perritos nos ven. De verdad que sí, muy bonito lo que nos mandan videos. Champion también ve la tele, y hace mucho que no me manda videos, pero sí ve la tele también Champion, y siempre escuchan mi voz, y se ponen a ver la tele de los perritos. De verdad que son, son maravillosos. Siempre, siempre, yo antes creía que los perritos no podían ver la tele, porque eso es lo que se decía, pero súper mentira eso. Todos los perritos que hemos dado en adopción, cuando les ponen videos de Benji y sus amigos, voltean a ver la tele, amigos, y nos extrañan, y nos ven, y la verdad me siento un poquito, me da un poquito de nostalgia, cuando los veo viendo la tele, o cuando veo, por ejemplo, a Osito ladrándole a la tele, así que, yo no sé qué nos quiera decir. Osito, de pan de canelita, fíjense, y Kira, y, y, y Pulguita, este, no, no sabemos, fíjense, no, no estoy seguro si ya me mandaron video viendo la, Benji y sus amigos, creo que sí, creo que sí, de verdad que sí, qué bonitos son los animalitos, tan agradecidos, de verdad que, no, no los valoramos, la verdad que no los valoramos, son, son tan, tan hermosos, y son muy, muy conscientes, mucho más conscientes de lo que creemos. me da pena a veces pensar que me extrañan, me da, me da, un poquito como de sentimiento pensar que, que, pues a lo mejor se sienten un poco raros de verme en la televisión, los perritos, pero qué bonitos adoptantes, la verdad que sí, que les pongan videos de Benji y sus amigos, y qué bonito que nos, que nos manden ese tipo de videos, que, que demuestra la conciencia de los perritos, son muy, muy conscientes, y me encanta, me encanta saber de Ramoncito, me encanta saber de todos los adoptados, me encanta, me encanta esto, de verdad que, es bien difícil dejarlos ir, pero luego cuando están con una familia maravillosa, es una misión cumplidísima, y te sientes, sientes que te infla, sientes, te sientes maravilloso cuando, cuando sucede eso. Muchas gracias a todos los adoptantes, de verdad que sí, por, por querer a los animalitos, por darles una vida digna, después de haber estado en la calle, sin un futuro, y ahora, tienen un futuro brillante, todos, me encanta esto.